Me he pasado al modo avión, me he desinstalado el reloj Me he quitado las noticias pa' no ver tu ubicación Cariño, me he mudado hasta el salón, me he puesto a mirar tic-tocs Me he dado cuenta de tus planes y es que no aparezco El desayuno en la camita y pa' comer hay caviar Bonito eyeliner, venga tira que te invito a cenar Tu hable fotitos a la luna y yo a la estrella fugaz A la que pido todas las noches que me des prioridad El desayuno en la camita y pa' comer hay caviar Bonito eyeliner, venga tira que te invito a cenar Tu hable fotitos a la luna y yo a la estrella fugaz A la que pido todas las noches que me des prioridad No he dormido en dos semanas, no he subido en las persianas Ya se me ha olvidado que día de número es mañana Porque no he salido a la ventana y no he tenido muchas ganas De escuchar excusas grandes, chicas ni medianas Y es que no he dormido en dos semanas, no he subido en las persianas Ya se me ha olvidado que día de número es mañana Porque no he salido a la ventana y no he tenido muchas ganas De escuchar excusas grandes, chicas ni medianas Y es que, sorry baby si molesto Te juro que sentirme topesado es lo que yo más detesto Siempre me la sudo al resto Te he regalado mis horas y tú no me has dado ni el segundo puesto Me he pasado al modo avión, me he desinstalado el reloj Me he quitado las noticias pa' no ver tu ubicación Cariño me he mudado hasta el salón Me he puesto a mirar TikToks Me he dado cuenta de tus planes y es que no aparezco yo El desayuno en la camita y pa' comer el caviar Bonito eyeliner, venga tira que te invito a cenar Tú hazme fotitos a la luna y yo a la estrella fugaz A la que pido todas las noches que me des prioridad El desayuno en la camita y pa' comer el caviar Bonito eyeliner, venga tira que te invito a cenar Tú hazme fotitos a la luna y yo a la estrella fugaz A la que pido todas las noches que me des prioridad Que me des prioridad Échame cuentas mamá Que tampoco pido tanto, solo dame un poquito Dame un poquito más